Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Se cuenta que en una ocasión el famoso literato español Miguel de Unamuno fue a visitar al rey Alfonso XIII para agradecerle una condecoración que le había concedido. En la entrevista advirtió al monarca que al fin le habían hecho justicia, ya que aquella condecoración la tenía más que merecida. El rey sonrió un poco y le dijo Otros condecorados, don Miguel, dicen siempre que no se merecen la condecoración. Y Miguel de Unamuno habría replicado Claro, tienen razón Hasta aquí, esta breve anécdota De ver como los hombres somos muy tendientes al orgullo Y aún más cuando nos reconocen ciertos logros que pueden ser reales Ciertas hazañas, por ejemplo cuando un soldado hace un acto heroico en una guerra Un bombero que salvó a muchas personas Un policía, qué sé yo Merecen una condecoración, así es Merecen ser reconocidos Esto hace parte de una virtud que se llama la virtud de la justicia La justicia es darle a cada cual lo que se merece Si la persona actuó mal, pues se merece una reprensión Se merece una punición Pero si actuó bien, merece un reconocimiento y hasta un premio Pero qué pasa, que la persona condecorada Reconocida Tiene que ser humilde Y no actuar Como en este episodio En que la persona se jacta De que por fin Reconocen lo que yo soy Cuidado Porque todo lo bueno nuestro Viene de Dios Y todas las cosas malas son mías Así decía el doctor Plinio Corrado de Oliveira Monseñor John Clá Los dos Siempre repetían esta frase Todo lo bueno es de Dios Que todo lo que hay en mí de bueno es de Dios Y todo lo malo, pues Eso es mío Así que Pidamos a la Santísima Virgen Para no apropiarnos Aquello que es de Dios Porque si ustedes observan bien Y esto también lo comentábamos Señor John Clá Y el señor doctor Plinio Cuando nosotros nos apropiamos De aquello que Pensamos que es nuestro Y es bueno Cualidades, lo que sea Le robamos a Dios Estamos robándole a Dios Entonces No seamos ladrones De las cosas de Dios Pidamos a la Santísima Virgen Para que Nos desagrase De ser Despretensiosos Y humildes El señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Así sea Muy buenas noches Con María Salve María Vídeo Gracias por ver el video.